This is the big one Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Espere todo el día que la noche caiga Y ahora, uh, uh, uh La noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luis de setenta a treinta El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luis de setenta a treinta El party revienta El party revienta Se fue con los del space Vinieron pa' la casa sin waste Para ver más face to face Dámelo ok, llamándome location Te pones triple X como expectation Mami Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, a donde nos vamos Te llevo a Miami a pasar el verano Al lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié ¿Cómo para una tesis? ¿Cómo está tan bueno? Tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestie Nos dame un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Supiste mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gusta en argentino Quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Todo sale y mato Todos miran Porque llegan los días al espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame, sé tu prioridad Nunca le deseo esto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Te amo este fatality Dímelo si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza, quedan Vizcamo alcohol, playa y arena Ya quemo el sol, baile morena Salió del mar como una sirena, nena Aprende el pasado La roja decimos tú y yo Ya cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prende y pásame La mano arriba Cintura sola Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede parar de eso? Que al bailar te controla tu cámara Y ese fuego que quema por dentro El movimiento te convierte en fiel Con la mano arriba Cintura sola Y esa noche se sale Y esa noche se sale Con tu a mi moto, mami Con tu a mi tía Y esa noche se sale 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 Omega